Acabamos de ver, esa es la realidad de Venezuela, no es el salto ángel, no son los roques, no, no, esta es la realidad de la juventud venezolana, oye, mi estimado, si me permites, yo te invitaría a que no promuevas la realidad de Venezuela, de tu país, como una sola realidad, claro, la situación de Mayber es preocupante, es lamentable y no es la única, hay muchísimas como esa, pero el salto ángel, los roques, los rocóis, también son una realidad de Venezuela y también es algo por lo cual se deberían sentir muy orgullosos, Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí estamos otra vez en su espacio, Psicopata Rando, como saben, mi espacio es para hablar de crimen, de conspiranoia, de casos policíacos y también cosas extrañas de Venezuela y el mundo, pero en este caso quería conversar un poco sobre la pelea, la contienda, entre Alex Tienda, valga la remundancia y Javier Alamadrid, Alex Tienda es un influencer mexicano, bloguero y Javier Alamadrid es venezolano y él es humorista, es bueno, se trata más o menos de confrontar las dos ideas, una Venezuela es marginalidad, pobreza, insatisfacción y la otra realidad de Venezuela es el salto ángel, el jumbo, los roques, a las que mucha gente no tiene acceso, no todo el mundo tiene acceso a los roques ni al santo ángel, perdón, y tiene acceso a todas estas bellezas venezolanas porque, como todos sabemos, los venezolanos acceder a esos sitios es muy, muy costosos para el venezolano común, entre el caso aquí la contienda es, Venezuela tiene una realidad, Venezuela tiene dos realidades, Venezuela tiene múltiples realidades, bueno, por un lado está la insatisfacción, la marginalidad, lo que nos falta, y no hablo solo de marginalidad de estado financiero, hablo de marginalidad de estado mental, hay mucha gente que tiene dinero y tiene marginalidad de estado mental, creo que porque tú vives en Venezuela tienes que estar llorando, sufriendo, quejando de todo el tiempo, sé que estamos viviendo tiempos malos, terriblemente malos diría yo, pero creo que hablar solo de eso o pensar que Venezuela es solo insatisfacción, es solo límites, es solo miseria, es solo carencia, es ser un ser limitado y yo creo que como venezolano debemos evitar ser limitados. Bien, esta contienda entre Alex Tienda, Valga la Rebundancia y Javier Alamadrid, yo creo que le doy la razón a Alex Tienda que no es venezolano, yo creo que no hay que ver un solo lado de la moneda, mucho más si queremos salir adelante, no hay que ver solo el lado negativo, el lado que me habla de que Venezuela es un país triste, en la miseria, donde no se consigue nada, donde mucho tiene esto de real, pero lamentablemente tiene que ver y lamentablemente para seguir y luchar y seguir hay que ver el vaso medio lleno, no solamente el vaso medio vacío, por tanto yo creo que debemos tener un discurso interno positivo, debemos tener un discurso interno proactivo para que no nos limitemos por este tipo de cuestiones, yo creo que no hay que ver un solo lado, venezolano es solo miseria, como lo dije, y yo creo que Alex Tienda es un documental, que no soy fanático de Alex Tienda, no soy fanático de Javier Alamadrid, mostró ambos lados de Venezuela, mostró la Venezuela un poco carente y mostró la Venezuela opulenta y la Venezuela de belleza, además él no es un bloguero social, él lo que hace es en sus videos temática de viajes, temática de turismo, yo creo que como mucha gente ve a Alex Tienda como un buen líder turístico para Venezuela, en tal caso que se pudiera, y bueno, y en esta pugna yo le doy la razón a Alex Tienda, más que Javier Alamadrid, pienso que Javier Alamadrid ha logrado un nicho en el humorismo venezolano, pero mucho más allá de eso y de la actitud de quejarse, de criticar, no ha pasado, yo creo que Alex Tienda ha mostrado más un lado de Venezuela que ni nosotros mismos conocíamos, a mí me conmovió mucho ese documental de Alex Tienda, pero no por petares, no por los rockies, no por el salto ángel, sino que un extranjero nos venga a decir a nosotros, ustedes también tienen cosas buenas para mí, eso fue muy importante y me conmovió el mensaje, más que cualquier belleza de nuestro bello país, valga la redundancia, eso es todo lo que quería decir, suscríbanse a mi canal, yo hablo siempre de conspiranoia, hablo de crímenes, de misterio y de cosas particulares de Venezuela y me llamó la atención un poco esta contienda entre Alex Tienda y Javier Alamadrid, me parece interesante de sus comentarios y nos vemos en otro capítulo de Psicópata Random.